El dragón Culpón. Juan contempló el cielo oscuro. Se acercaba una tormenta. Sin embargo, siguió adelante porque quería llegar cuanto antes al Valle de los Colores. Soñaba con conocerlo desde hacía muchísimo tiempo. De pronto, empezaron a caer unas gotas muy gordas que parecían bombitas de agua. Para buscar refugio, corrió hacia la entrada de una caverna situada al borde del camino. Un trueno pareció retumbar en la oscuridad de la tarde, pero en realidad se trataba de un bostezo. De un bostezo gigante porque el dragón Culpón había despertado. Al escuchar semejante ruido, Juan entró rapidito en la caderna para evitar el chaparrón. No demoró mucho en darse cuenta de su error. ¿Quién anda ahí, eh? Se escuchó desde lo profundo. Nadie, contestó el niño temblando. ¿Y quién es ese nadie? Yo, Juan. Mucho gusto, encantado. Tengo que irme. ¡Alto! Gritó el dragón. No, no soy muy alto, pero me alimento bien, así que voy a crecer. Quiero decir, vociferó el dragón asomándose desde el fondo de la cueva, que nadie puede pasar por este camino sin mi permiso. Juan miró la cara enorme del dragón y comprendió que era mejor hacerle caso. Nadie puede continuar sin pasar por mis pruebas, advirtió el dragón. Prueba, se sorprendió Juan. Sí, pruebas. Al dragón Culpón, que por supuesto soy yo, nadie se le escapa. Voy a hacerte unas preguntas y si respondes bien, seguirás tu camino. Pero si no, ¿me vas a comer? Se asustó Juan. No, qué asco. Prunció la boca el dragón. Yo creí que los dragones se comían a la gente. Eso es muy antiguo y de muy mal gusto. Si no me respondes correctamente, vas a tener que quedarte para siempre en la cueva. Hacerme los mandados, lustrarme las púas, prepararme el mate y además te voy a echar la culpa de todo lo malo que ocurra. Está bien, ya entendí. Ahora necesito prepararme, afirmó el niño. ¿Prepararse para las pruebas? Pero ¿dónde se vio una cosa igual? ¿Qué atrevimiento? ¿Un mocoso va a venir a decirme eso a mí? ¿A mí? ¿Que soy un dragón mayor? Pero ¿qué barbaridad? ¿Ves? Por tu culpa ahora me duele la cabeza. Te duele un minuto, solo porque soy un dragón muy educado y se escondió en el fondo de la cueva. Juan trató de pensar en algo hermoso, por ejemplo, en que todos los niños pueden vencer a los dragones. 57, 58, 59, 60, salgo, ya volví. ¿Estás preparado? Sí, asintió Juan, con una sonrisa grandota en la cara. ¿Se puede saber por qué estás tan contento? Si estás sonriendo. No me puedo concentrarme en mis preguntas. A ver, decime, ¿cómo te llamás? Soy Juan. Juan es un miedoso. Se burló el dragón. Se asusta por todo, llora como un bebé, siempre hace todo mal y tiene la culpa de todo lo que pasa. La, 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 la. Juan tuvo claro que el dragón lo que quería hacer era hacerlo sentir horripilante. Así que respondió, a veces me asusto y tengo miedo. Es cierto, claro que eso me ayuda a correr más rápido. Y algunas veces lloro, otras veces soy muy valiente y no le tengo miedo a la oscuridad. Es como cuando llueve, después sale el sol y todo brilla. Así mi cabeza se limpia de ideas grises. El dragón culpón se puso un poco nervioso, entonces le hizo otra pregunta, pero con trampa. ¿De qué color puede ser el agua de lluvia? Puede ser, puede ser, pensaba Juan. Entonces entendió, el agua de lluvia puede ser del color que yo lo quiero imaginar porque en mi cabeza mando yo, respondió. Esto no es posible. Alguien le dio todas las respuestas. A ver, ¿quién le sopló? Juan comenzó a reírse, a ver la cara de enojado del dragón. Parecía que le hubiera caído el helado del cucurucho. No te rías, te lo prohíbo, rugió el dragón culpón. Me río de cómo fruciste la nariz. De mi nariz, qué impertinente. Claro que al verlo reír, con tantas ganas, el dragón también. Le vinieron ganas de reírse y aunque se quería aguantar, no podía porque la risa es muy contagiosa. ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! Reía panza arriba el voluminoso bicho. ¡Se me van a despegar las poas! Enseguida se repuso y volvió a ponerse serio. Voy a proponerte un acertijo. Si lo resolvés correctamente, te dejó pasar, afirmó el dragón, mientras caminaba haciéndosele interesante. ¿Qué es lo único que puede llevarnos más allá del viento que nos puede hacer llorar y reír, que nos acompaña en cualquier lugar y está con nosotros toda la vida? Juan pensó, pensó y pensó. De aquella respuesta dependía que pudiera seguir su camino. Y de pronto se le ocurrió. Un sueño, gritó Juan contento. Eso puede llevarnos más allá del viento. Un sueño es algo que uno desea y por eso nos puede llevar a cualquier lugar. El dragón no podía creer que hubiera respondido eso. Juan había resuelto el acertijo y así había pasado todas las pruebas. Tenía que dejarlo en libertad para irse o hacer lo que quisiera. ¡Qué horror! Está bien, lo admito, ganaste, lloriqueó el dragón, mientras su cuerpo se volvía cada vez más chiquitito. Y su voz se hacía cada vez más inaudible hasta desaparecer. ¡Qué vergüenza! Un dragón derrotado por un niño. Me vas a echar del sindicato de dragones culpones. Juan se sintió feliz porque él solito había vencido al dragón. Pensó que con seguridad la vida iba a tener que enfrentar a otros dragones. Pero nos hizo problema. Si pudo vencer a uno, a lo mejor también podría con otros. Y como había dejado llover y el día se había despejado, se fue por el camino sinuoso, silbando bajito y disfrutando del hermoso cielo azul.